¡Gracias! En este caso, estos acompañantes y estos participantes son diabéticos tipo 2. El diagnóstico a veces es difícil. Sabemos que muchas de las personas que sufren diabetes no son diagnosticadas, no son diagnosticadas, perdón, el 50%. Lo que estamos haciendo con esta campaña de Reta a la Diabetes es formar a la gente que entiendan qué es la diabetes, que entiendan que con el ejercicio y con un estilo de vida saludable se puede prevenir y controlar la diabetes. Entonces, les hemos preparado este reto como premio final a un esfuerzo de 6 meses de entrenamiento, de formación en diabetes y hemos cumplido este maravilloso camino sin incidencias.